Tú eres la más linda del barrio, la más chula. Cuando caminas por la acera, todos admiran tu hermosa... La excelente Conjernito Ramírez, La Cuica. Seguimos gozando aquí en Vicky de Recón Caliente. Las cosas no son de dueños, que es que las necesitan. Esa mujer no pumba ni bebe, no le gusta brincar a cuica. Las cosas no son de dueños, que es que las necesitan. Esa mujer no pumba ni bebe, no le gusta brincar a cuica. Porque es la vecina que tengo al lado, es un poquito roneta. Y ella para el rebaja, se pasa brincando cuica. La cuica mía yo se la prende, porque ella la necesita. Y a veces para variar, también brinca en la tablita, mi vecinita. Las cosas no son de dueños, que es que las necesitan. Esa mujer no es bomba ni de huevo, pero le gusta brincar de cuica Las cosas no son de sueños que quieran necesitar Esa mujer no es bomba ni de huevo, pero le gusta brincar de cuica Nosotros ya le inviste a beber, porque había una cecita Y ella no quiso asistir por estar brincando cuica Un cigarrillito de brinde, me la puso bonita No bebo ni tampoco fumo, lo mismo es brincar la cuica y la tablita Brinca Como cuica, tablita, tablita y brinca Para la tenez que tengo la vida Como la vecina, como la vecina que yo tengo al lado Que se pasa todo el día dandole a la soquita Cuica, tablita, tablita y cuica Para la tenez que tengo la vida Con bronquita, grasas y ponderón Vamos a la playa, rebajar en los dos Cuica, tablita, tablita y cuica Para la tenez que tengo la vida Ella no fuma ni bebe, pero que manía Se pasa saltando todo el santo día Cuica, tablita, tablita y cuica Para la tenez que tengo la vida Esa mujer se ve muy bien, pero bendita yo le digo Que se le nota en la pipa Pica, tablita, tablita y cuica Para la tenez que tengo la vida Vamos Fíjate mami Ejercicios aeróbicos con la seleca Cuica, tablita, tablita y cuica Cuica, tablita, tablita y cuica Para la tenez que tengo la vida Si en el hueste el gusto dice la placa Ven conmigo negrita, que más desagrada Cuica, tablita, tablita y cuica Para la tenez que tengo la vida Chirate bajo y ya se ve mucho mejor Está bien rica Cuica, tablita, tablita y cuica Para la tenez que tengo la vida Oye mi como te dije, mira Ejercicios aeróbicos con la seleca y grande Vamos Quica, tablita, tablita y cuica Quica, tablita, tablita y cuica Para la tenez que tengo la vida Y nosotros necesitamos ustedes que se levante todo el mundo De la embrencada Vamos Todo el mundo de pie Vamos a hacer ejercicios aeróbicos con la seleca y grande Así que ese coro dice El coro El segundo dice Vamos Arriba, abajo, arriba, abajo Pero qué pasa siendo aeróbicos si no lo entajo Arriba, abajo, arriba, abajo Arriba, abajo, arriba, abajo Pero qué arribi, 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 abajo Arriba, abajo, arriba, abajo Tú me miras, déjeme un palo Arriba, abajo, arriba, abajo Oiga todo el mundo, caballero, mire, él me está gozando Arriba, abajo, arriba, abajo Pero qué arribi, 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 arriba Arriba, abajo, arriba, abajo Oiga para que todo el mundo baila de arriba, abajo Arriba, abajo, arriba, abajo ¿Quién se conoce al pasado? Arriba, 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 abajo Y dice Ahí, 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 ahí Dios mío Cuica, tablita, tablita y cuica Pero que mira, pero que mira Bien que ella la brinca Y le da duro a la cuica Cuica, tablita, tablita y cuica Para las nenas que están brinca Pero que tú tú y brinca tú una cuica Que ella la brinca Y brinca la palabra que yo me cance Cuica, tablita, tablita y cuica Para las nenas que están brinca Vengan a brinca Dale, dale, dale duro a la cuica Cuica, tablita, tablita y cuica Para las nenas que están brinca Cerca de mí Cuica, tablita y cuica Cuica, tablita y cuica Cuica, tablita y cuica